Encontramos el torneo de 1ª Ronda de Rottenham de esta 3ª Categoria Partido disputándose de la sede de PASCO Estamos viendo a Matias Ollasco Se está enfrentando contra la Tom Salip Partido disputándose de la sede de PASCO en la cancha 1 A Matias en este momento está teniendo el saque de la Tom Salip Así que estamos de este partido de Rottenham de 3ª Categoria Laengua 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 PASCO Un Ace de Gaston Ando Matias Ahora en este momento Matias va a tener este Saki Un Ace de Gaston Muy buena respuesta de Matias Entre todo pero no pudo El pelota se le fue afuera Una muy buena respuesta Pero no pudo Voy a echar a que se le va afuera A Gaston Está bien Así de esta manera vamos a seguir despidiendo Vamos a irnos por este Saki de Matias Hoyasco Así despedimos Para todos ustedes se informó Matias va a ir más Para circuito tenis